Yo era una niña, este, totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma. Cuando yo estaba con él, era, usted digo, no valía nada. O sea, yo me miraba al espejo y no valía nada. Yo era una niña cuando, cuando era violenta y fui creciendo y fui creciendo y pues mi papá hizo enfermedad y también iban creciendo. La conocí en un antro, en el Magic. Te queremos presentar a una niña. Ella iba a cumplir apenas 18. Me encantó, estaba preciosa, divina, pero yo la veía muy chiquita. Ella era igualita a Sharon Stone. Fue una, como una necesidad de decir, ya no aguanto esto. La apoyo y la meto, la meto a Televisa con Luis Tellano. Viví cinco años, una vida que, o sea, vivía bajo sus órdenes, digámoslo, de alguna forma. De repente en la plena novela pega y sale embarazado. Yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo vivía. Llegué a México y me separé. O sea, así. Y el día que me separé, me di cuenta, o sea, las puertas del cielo se empezaron a abrir, Marimar. Porque aparte él era mi manager, entonces tenía mi dinero. Cuando tomas esas decisiones, como que la vida, como que el universo te dice, ah, quieres crecer, va. ¿Quieres el cambio? Va, yo te ayudo. Nunca dejé de ver un día a Sergio. Todos los días lo veía. Nunca peleé por quitárselo porque no era mi intención, ni mucho menos. Todos saben que Mila no tiene pensión. Bárbara nunca me dio nada. No iba yo a brincar cuando mi hijo tenía 17 años, enterarme que una mujer que está casada le dice que está embarazada. No iba yo a brincar cuando mi hijo tenía 17 años. No iba yo a brincar cuando mi hijo tenía 17 años.